Muy buenos días para el canal La Cocina de José Ló, el día de hoy en el YouTube vamos a cocinar un arroz blanco, hemos incursionado en lo que es arroces y en esta oportunidad pues le vamos a mostrar como hacemos un arroz tipo paella blanco con guisantes, una taza de guisantes, dos dientes de ajo que he picado, el arroz es calculado como en las paellas, lo vamos a esparcir por la paellera y el agua que vamos a utilizar el día de hoy. Ya tenemos aquí nuestra paellera con el aceite caliente, incorporamos lo que son los dientes de ajo picados, finamente picados, vamos a usar un cucharón para moverlo, para que se dore ligeramente, para que el aceite adquiere el sabor del ajo, vamos a incorporar pues nuestros dos guisantes, dos alberjas, dos alberjas, y vamos a esparcir, dos alberjas, dos alberjas, vamos a incorporar nuestro arroz con toda la paellera, vamos a mezclar el arroz con el aceite que ya tiene el sabor de los ajos, porque aquí en casa ya están cansados del arroz blanco graneado, que es muy típico en mi país, en algunas partes de Latinoamérica, en mi país Perú, se acompaña todos los guisos, las frituras, siempre con un arroz blanco graneado, pero ya que estamos en Barcelona vamos a copiar el uso de la paellera, que también lo he hecho en sartén muchas veces, así que saben todos los que esté cocinando, y le vamos a echar agua, siempre que doble, he subido el fuego, otra oportunidad lo haré con jamoncito, o bacon, pero esto solo quiero, un arroz caldoso, el caldoso que es típico de las paellas, pero como haré una fritura, que acompañará nuestro arroz con un poco de patatas fritas, la ensalada, pues ya tengo una nueva variedad o versión de un plato de arroz, aplicó sal al gusto, no es un secreto hacer el arroz, pero quiero mostrarles, vamos a probar la sal, muy bien, con sabor a ajo, y yo ya tengo lista mi tapa especial para paelleras, con agujeros, que permiten que el vapor salga lo justo mientras cocina, yo voy a dejar a fuego alto para que comience a calentar el agua, cuando empiece a hacer sus burbujas y gorbojeos, pues apago la, bajo el fuego, y pongo la tapa para que cocine lentamente, y después dejo reposar el arroz, una vez haya empezado a cocinar y a cocer, para que salga caldoso y cocido, que es lo más importante, que esté cocido. La cocina es un arte, y en este arte hay mucha improvisación, es el arroz con el ajo, dorado, en aceite, con un poco de guisante, y en esta oportunidad le colocaré un poco, le agregaré un poco de tomillo, para darle más sabor a este arroz, y como les dije, hemos esperado que el arroz, que el agua empiece a ebullicionar, a calentar, así que como en cualquier tipo de arroz, cuando está caliente el agua, pues lo bajamos, y simplemente tapamos. Hasta el próximo video. Bueno pues, nuestro arroz, está completamente graneado, caldoso, y ahora solo queda apagar nuestra padellera, nuestra cocina, y dejar que el fuego, del propio calor de la padellera, pues permita, que se siga cociendo, más este arroz. Para la cocina de José Lo en el YouTube, arroz blanco tipo paella, con un poco de guisante. Bueno pues amigos, aquí está el arroz blanco, hecho en una paellera, un arroz caldoso, aunque no se note, es caldoso, está jugoso, y con esta parte del video nos despedimos, en este canal en YouTube, La Cocina de José Lo.